Nicolás Petro ya tiene nuevos abogados. ¿Quiénes son? El hijo del presidente de la república Gustavo Petro afronta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por lo que busca un preacuerdo con la fiscalía. Nicolás Petro Burgos es diputado del Atlántico e hijo del presidente de la república Gustavo Petro Furrego. Ya tiene nuevos abogados. Luego de la sorpresiva renuncia de David Delecky a su defensa que se sumó en su momento a la del noto apoderado Juan Trujillo que alegó diferencias conceptuales para la defensa de su caso. Según se conoció el lunes 18 de septiembre el joven político contrato en los servicios de Diego Henao, Nixon Torres Carcamo y Steve Winars de Agafadilla que tendrán la responsabilidad de dirigir su defensa, con lo que continuará el proceso que adelanta ante los organismos judiciales luego de que se insinuara una presunta dilatación. ¿Quiénes son los nuevos abogados de Nicolás Petro? De acuerdo con la información publicada por W Radio, estos tres letrados liderarán la defensa del primogénito del jefe de estado, que cuenta con libertad condicional luego de la decisión del juez penal 74 de Bogotá, aunque en diferentes frentes. Henao tendrá a su cargo el caso ante la Fiscalía General de la Nación, luego de que su cliente manifestó su intención de colaborar con la justicia tras ser imputado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en tanto que Arteaga y Torres afrontarán un proceso disciplinario ante la Procuraduría General. El primero de los mencionados es recordado por haberse presentado sin previo aviso al búnker del ente acusador para defender a Nicolás Petro, aun cuando todavía lo defendía Teleki. Pese a la confusión que causó este suceso, el hombre se defendió de las acusaciones y alegó en entrevista semana que fueron los miembros del equipo de Petro Burgos quienes lo contactaron para que representara al político en el juicio en su contra. Cabe destacar que Torres ha participado en mediáticos casos, como sucedió en 2017 con el ex miembro del secretariado de las FARC, ex congresista y disidente de este grupo armado ilegal Seussis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santris, además de sus servicios en la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios Antor. Por su parte, en el caso de Arteaga se sabe, de acuerdo con el citado medio, que tiene una firma de abogados en Barranquilla a la cual acudió Petro para contar con tu servicios.